No quiero valorar el motivo, sí decirte que lo único concreto que tenemos al día de hoy de ayuda por parte del gobierno nacional a esta emergencia que hemos calificado extraordinaria, que necesita de solución extraordinaria, es una línea de Banco Nación que es positivo, que es bueno, con tasa subsidiada del 50% para el productor con certificado de desastre y una tasa de 25% subsidiada del productor de emergencia. Es lo único que hay. Luego, los 25 millones de pesos prometidos dos veces no vinieron, que no era para el sector de defensa civil. Prometidos dos veces no vinieron. No vinieron. Los 55 millones de pesos que lo estamos esperando ayer, ansiosamente, para ayer, digamos, tampoco han venido porque ahí hay gran parte de la asistencia. Y la compensación láctea de los 50 centavos, donde los 10 centavos lo pone la provincia, lo último que nos dijeron que esta semana a lo mejor lo podrían hacer, hasta ahora no lo han hecho. O sea que, objetivamente, mientras Santa Fe puso 600 millones de pesos, el ministerio que yo presido puso, tengo un plan de 130 millones de pesos de asistencia, donde 40% ya ejecuté. En ese marco de la Nación, solamente objetivo tenemos este paquete del Banco Nación, que es bueno, solamente eso, pero lo que estamos advirtiendo es que... ¿Ayudan dinero o no vino nada? Bueno, ¿ayudan dinero o no vino nada? Nada. Objetivamente, nada.